Son cuatro casas inventadas, cuatro cadáveres que van a renacer de entre los muertos las visiones del final. Es una loca sin bañada, es una lágrima en un bar, así es la loca que me cuida cuando empiezo a despegar. Alguna gente que conozco vive metida en un paul, teleteatro del futuro, pata física del sur, a mí no me gusta tu cara y no me gusta tu dolor, hay tres o cuatro mamarrachos con lo que yo estoy mejor. No me gusta tu cara, no me gusta tu olor, no me gusta tu olor. ¡Gracias!